Muy bien familia, definitivamente el Día de San Valentín es importante para todas las parejas. Es un día en el que se celebra el amor. Algunos le dicen el Día del Amor y la Amistad. También, los amigos, ¿por qué no? Pero hay algunas cosas que no se deben regalar el Día de San Valentín. No, no regalemos estas cosas si queremos quedar bien con la persona que amamos. No le regales a esa persona especial un libro de superación personal, el famoso libro de cómo ser mejor persona, cómo convertirte en un mejor hombre. Yo creo que no, que eso es como echarle en cara que tiene problemas. Si es un libro, que sea algo bonito, pero no algo de superación, de autoayuda. Me parece que no, como que está de más. Por ejemplo, no le regales un electrodoméstico. Esto va para los hombres. No le regalen a sus parejas un electrodoméstico. Santi, ¿por qué no? ¿Una afeitadora no te gustaría, por ejemplo? ¿Una cortadora de pasto? Pero la afeitadora me la puedes regalar todo el año, pero justo el Día de San Valentín del Amor me la vas a regalar. Me parece lindo. A mí me gustaría un secador de pelo. No me parece mal. No regales el Día de San Valentín una salida a comer comida rápida. Si no hay mucho presupuesto, prepárale algo rico con tus manos, pero no la lleves a comer a un McDonald's, no la lleves a comer a un Burger King, porque imagínate. Hamburguesa, papas fritas, no. Un helado de repente sí, pero papas fritas y cosas grasientas no. Prefiero que me cocine algo, un sanguchito o algo. No, porque para la ahorita cosas grasientas es casi todo los restaurantes, porque ella es vegetariana y no es buena. En fin. Aunque lleven mucho tiempo, si te pasa como a mí, que no te sabes la talla de tu pareja, no le regales ropa. No. Yo a la ahorita a veces le compro cosas de una talla más grandecita y se enoja conmigo, porque dice que si le estoy diciendo gordo o no sé qué. Pero las mujeres creo que sí somos buenas regalando ropa, Santi. Las mujeres sí podemos regalar buenas camisas, no sé, medias. ¿Eso no te parece? Los hombres no queremos que nos regalen más medias y más calzoncillos. Un suéter, algo así, ¿no? ¿No te gusta? No, no. Tiene que ser algo, algo diferente. Y por último, ni se te ocurra. Ok. Esto va en especial para los hombres. Regalarle a su pareja algo para bajar de peso. Mi amor, aquí te traje el último Herbalife. Está buenísimo. ¿Te imaginas el hombre entrando con flores, chocolates y un tarrito de pastillas para del azar? No, no, no. Eso es muerte segura. Me parece que no. O una suscripción al gimnasio, me parece que también es medio como un insulto, ¿no? Me parece que no. Yo creo que lo que más quiero yo en este San Valentín, y se lo pido a Santi, y creo que es una buena idea para todos, tiempo. Tiempo es todo lo que queremos. No, no, no. Eso es cuento. Tiempo. Eso es cuento, porque si yo me le aparezco el día de San Valentín y le digo, Laurita, no te compré nada. Lo único que tengo para ti. Todo un día. Es tiempo. Me encanta. Tiago, ¿cómo se te ocurre regalarme tiempo? Dame algo. A mí me encantaría. Todo un día para mí, sin distracciones, sin nada, mirándome a mí nada más. Un sueño. No le crean, no le crean. Es lo que quiero.